Si supieras con los ojos Ese bonito vestido Y de pronto abusa Un poco de su confianza Tal vez yo le suene un poco atrevido Pero cuando alguien me gusta eso me pasa Me cuesta mucho trabajo controlar Los instintos de animar Y esas ansias de besarla ¿Y qué le parece a usted? Para mí sería un placer Robar las mieles de su cuerpo Prometo hacerle enloquecer Y para hacerle más exacto Llevarla al cielo con mis besos Hay que tener discreción No decir ni una palabra De lo que está sucediendo Para el bien de los dos De lo que hay entre tú y yo Será nuestro gran secreto Tal vez yo le suene un poco atrevido Pero cuando alguien me gusta eso me pasa Me cuesta mucho trabajo controlar Los instintos de animar Y esas ansias de besarla ¿Y qué le parece a usted? Para mí sería un placer Robar las mieles de su cuerpo Prometo hacerle enloquecer Y para hacerle más exacto Llevarla al cielo con mis besos Hay que tener discreción No decir ni una palabra De lo que está sucediendo Para el bien de los dos De lo que hay entre tú y yo Será nuestro gran secreto